¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola niños y niñas! ¿Cómo están ahí en sus casas? Espero que se encuentren muy bien. ¿Ya están listos para aprender? ¡Sí! Pues bien, entonces el día de hoy vamos a comenzar con nuestro programa que se llama Son Coiquipi Tica de Sunchis En Tu Corazón Floreceremos, versión para niños. Como ya saben, este programa es traído gracias al Centro Yana Panacuzo. Y el día de hoy les tenemos grandes sorpresas y grandes temas que vamos a conocer y nutrir nuestros conocimientos. El día de hoy vamos a iniciar con unos sabías qué muy interesantes que les va a gustar y les va a llamar bastante la atención. Yo soy Arnold y estoy contento de iniciar nuestro programa. ¡Hola, Arnold! ¡Hola, niños y niñas que nos están siguiendo desde sus hogares o desde los campos! ¡Qué bonito debe ser por ahí donde están! ¡Pónganse cómodos porque estamos a punto de iniciar! Y pues empezaremos con unos datos curiosos de cultura general. Y por eso nos trasladamos hacia Europa, específicamente en el país de Francia, con dos datos muy curiosos de este lugar. Y el primero vendría siendo, ¿sabían ustedes que el puente de París podría colapsar por tanto amor? ¿El amor llega a pesar? Pues en este caso, claro que sí. Y la razón de esto es que en París hay un puente que se llama el Puente de las Artes. Y en este puente se cree que las parejas que dejan un candado cerrado, pues su amor será eterno y no llegarán a separarse. Es así como en todo un año puede llegar a ser visitado por más de un millón de parejas que están allí para dejar sus candados. O otros accesorios como pueden ser velos de novia, aros, cosas que representan el amor. Pero estos cada cierto tiempo deben de ser removidos por el personal que cuida este puente, porque del peso y de la gran cantidad que son, podrían llegar a dañar la infraestructura y podrían llegar a romperlos. Y podrían llegar a generar que de este desgaste ocasione un derrumbe del Puente de las Artes en París. Es así como tanto amor puede llegar a causar un gran peso para este monumento. Por otro lado, sabemos que Francia también es un país donde hay gran producción de moda. Es una de las grandes capitales de la moda. Y entre las marcas más conocidas está la marca Chanel. ¿Sabían ustedes que esta marca de moda realizó el anuncio más caro de la historia? ¡Wow! Pues poniéndonos en contexto sabemos que Chanel, fundado por la diseñadora de modas Coco Chanel, vende lo que es ropa muy exclusiva y muy costosa también, además de perfumes y en ocasiones hasta joyería. Pero en el 2004 decidió hacer un anuncio súper impactante, una propaganda muy, muy impactante que reunió a figuras como la actriz Nicole Kidman y se sabe que se invirtieron 33 millones de dólares para poder producir esta campaña. Imagínense ustedes cuánto es eso en soles. Pues simplemente multiplicamos 3 por 33 y por ahí va el promedio más o menos para saber cuánto fue en soles la inversión. Y es así como se produjo el comercial más costoso y más caro de la historia. Esto también relacionado sobre una linda historia de amor de esta conocida actriz Nicole Kidman. ¡Vaya que sí fue costoso! Habiendo conocido estos sabías que muy interesantes, pasamos a nuestro segmento de la magia de las palabras. Esta vez aprenderemos lo que es el lenguaje corporal a cargo del profesor Germán. Suena muy interesante el lenguaje corporal. Me imagino que será la forma en la cual nosotros tenemos que hablar tal vez en una exposición delante de nuestro profesor o compañeros. Vamos a escuchar este interesante segmento. La Magia de las Palabras Hola a todos los reverentes del programa de hoy de Aprende con Sonrisas. Nos encontramos en la sección de la magia de las palabras. ¿Sabéis que es una sección en la que os vamos a dar pequeños consejos para comunicarnos mejor? Puede ser a través de las palabras como hicimos la vez anterior, con algo de ortografía o gramática y también con habilidades sociales. Hoy vamos a hablar un poco del lenguaje corporal y es que es muy importante a la hora de comunicarnos. Es vital unir las palabras con la comunicación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo dice mucho más de lo que creemos. Hoy os vamos a dar algunos consejos, así que estén muy atentos y seguro que os va a venir muy bien en un futuro. El lenguaje corporal no es lo más importante en nuestro discurso, pero tiene la facultad de darle más credibilidad, causar una mejor impresión y generar confianza si aprendemos a dominarlo. Esto no va a venir muy bien en los exámenes o cuando el profesor nos diga de salir a la pizarra para explicar, cuando tengamos que exponer un trabajo en el colegio o en la universidad, o cuando tengamos una entrevista de trabajo en el futuro, quién sabe. Bien, vamos a empezar por el principio, el saludo. Un buen apretón de manos. El primer contacto no verbal que dejará una impresión es el apretón de manos. Cuando es débil puede transmitir inseguridad. Asegúrate de transmitir confianza apretando ligeramente la mano de tu compañero, o tu entrevistador, o tu director, o de la persona que sea. De igual el género, hombre o mujer, un buen apretón de manos es algo general, universal. El segundo, haz contacto visual. Mantener contacto visual te permitirá crear más empatía y demostrar interés por lo que te está comunicando. Además, hará que te enteres mejor de lo que te están diciendo. La escucharás más atentamente. El tercer punto, no cruces los brazos. La postura de brazos cruzadas sobre el pecho o la barriga puede mostrar que estás a la defensiva, que se tiene poco interés o una cierta resistencia. Evítalo. El siguiente, mantén una buena postura. Se recomienda adoptar una postura neutral, sentarse derecho y mostrarse dispuesto y receptivo. Evita encordarte o mostrarte muy arrogante, siempre con humildad, pero con seguridad en uno mismo. La quinta, sonríe. Pocas personas están conscientes de la buena impresión que puede causar una sonrisa franca, acompañada de un buen apretón de manos y un saludo cordial. Puede abrirte muchas puertas. Da igual la sonrisa que hagamos. Es nuestra sonrisa y sonreímos con el alma. Y eso se nota. El sexto punto, no te muerdas las uñas. Es un hábito que muestra nerviosismo, esa energía puede contagiar a la otra persona. No permita que tus manías llamen más la atención que tu discurso. El siguiente punto, no juegues con objetos y evita los tics nerviosos. Jugar con un lapicero, sacudir una pierna de manera compulsiva, tocarnos el pelo o cualquier otro gesto de ansiedad da una mala impresión. Incluso puede ser molesto para nuestro compañero. Siguiente punto, no escondas tus manos. A nivel gestual, esconder las manos puede dar la impresión de que no se está siendo honesto, de que estamos ocultando algo, ¿no? ¿Qué está haciendo con esas manos ahí guardadas? Cuando muestras tus manos y las utilizas para enfatizar tu discurso, tus argumentos suenan más convincentes. Le das énfasis, le das credibilidad. Y por último, escucha atentamente. Presta atención a tu interlocutor viéndolo a los ojos y entendiendo lo que dice es indispensable en la comunicación. No solo porque pueda dar una buena impresión, sino porque realmente cuando escuchas y te enteras de lo que te están diciendo, es mucho más fácil responder. Y la comunicación va a ser mucho más sencilla. Si cuando estamos en una conversación, estamos mirando al suelo, o estamos más pendientes del perrito que pasa, o estamos más pendientes del ruido que hace el compañero. Pero es muy difícil que tengamos una conversación adecuada o seria. Estamos más pendientes del entorno que de la conversación en sí. Recordad, es mucho más importante nuestro discurso de lo que parece. Esperamos que os sirvan estos consejos. Ponedlos en cuenta y vais a ver que os van a venir bien en muchos momentos del día. No solamente cuando el profesor nos saque a la pizarra para explicar, sino cuando hablemos con nuestros hermanos, con nuestro amigo, con el vecino, o con ese chico o chica que nos gusta. También os va a venir bien. Os mando un abrazo muy grande desde el otro lado de la radio. Y hasta pronto. El lenguaje corporal. Ahora sabemos que no solamente se pueden expresar cosas con palabras, sino también con nuestros movimientos y con nuestro rostro. Por eso es importante que practiquemos en un espejo la oratoria. Y como comentó Arno hace un rato, quizás tenemos una exposición, una declamación, o vamos a conducir algún programa. Por eso, antes de hacerlo, podemos practicar frente al espejo para ver cómo se ven nuestros movimientos y qué emociones transmiten. Sé que si lo hacemos correctamente y con mucha práctica, podremos ser grandes maestros de la oratoria y del lenguaje o la expresión corporal. Esto va a depender también bastante de nuestro autoestima. Y no solamente comportamientos que tengamos delante de los profesores o los compañeros. Esto siempre va a surgir en nuestra vida diaria. Cuando seamos estudiantes, cuando tengamos un trabajo, siempre vamos a tener que hablar delante de otras personas. Entonces, acá ustedes se dan cuenta lo importante que es manejar nuestro lenguaje corporal y ponerlo en práctica. Ahora sí, pasamos a un espacio informativo donde vamos a conocer las siglas que venimos conociendo en estos programas. El día de hoy vamos a conocer lo que significa la FIFA. Y muchos se preguntarán, ¿qué significa FIFA? F-I-F-A. Pues la FIFA significa la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Universalmente conocida con sus siglas, como ya lo dije, la FIFA. Esta es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el mundo. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en Zurich, esto en Suiza. Genial, un dato muy interesante para todos y todas las amantes del fútbol. Ahora sabemos que ese organismo que regula y que se cumplan las reglas en este divertido deporte es pues la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Y hablando de fútbol, bueno, tal vez no podemos jugarlo en estos momentos en nuestros hogares o donde estemos, pero sí que se nos viene un momento muy divertido en Moviendo el Esqueleto con un juego muy chévere que ha preparado la profesora Zulma para todos nosotros. Así que preparen un espacio donde podamos movernos cómodamente, pónganse sus busitos, sus zapatillas para estar bien cómodos y comencemos con el divertido juego que nos trae la profesora Zulma. Moviendo el esqueleto Hola niños y niñas, soy Zulma y ya estamos de regreso en el segmento de Moviendo el Esqueleto, un segmento creado para que ustedes no se queden sin actividades físicas y estén moviendo el cuerpo constantemente. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo que hacemos en este segmento es compartirles a ustedes algunos juegos que son muy divertidos. Estos consisten en mover todas las extremidades de nuestro cuerpo de tal forma que nuestro organismo esté muy activo y con mucha agilidad para estar sanos y fuertes. Es lo que nos recomiendan los especialistas. Constante actividad física en nuestras casas. Y bien, en esta oportunidad les traigo un juego muy divertido que se llama Simón Dice. ¿Alguna vez habían escuchado de esta dinámica? Pues si no la conocen, el día de hoy vamos a aprender cómo se juega y cuáles son las reglas básicas. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Excelente! Lo primero que haremos entonces es conocer el juego y en qué consiste. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es elegir a un niño para que sea Simón. Los otros niños se deben reunir alrededor de Simón. ¿Quién dará las instrucciones diciendo? Simón dice, diciendo a los niños que realicen una acción. Por ejemplo, Simón dice que toquen su nariz. Simón dice sacudirse como una hoja. Cada niño debe realizar la acción. Si Simón no incluye la frase Simón dice antes de dar la instrucción, cualquiera que realizó la actividad queda fuera del juego. Repetimos una vez más. No se olviden que deben estar atentos a que el niño que sea Simón tenga que decir la frase Simón dice. Si no la dice, no vale la orden que se nos dé. Y ese niño o los niños que obedecieron la orden quedan fuera del juego. ¿Qué les parece si le jugamos conmigo? Yo seré Simón y ustedes harán todo lo que yo les diga. ¿Están listos? Entonces, a jugar. Simón dice, mover las manos como aves. ¿Lo hicieron? ¡Qué bien! Continuemos entonces. Simón dice, dar cinco saltos con ambos pies. ¿Lo lograron? ¡Fantástico! ¡Sigamos! Ahora muevan la cabeza en forma circular unas cuatro veces. ¿Cómo les salió? ¿Quiénes movieron la cabeza? Si moviste la cabeza, déjame decirte qué perdiste. Y ahora te digo por qué. Si recuerdan bien, niños y niñas, dijimos que antes de obedecer a lo que decía Simón, tenía que comenzar cuando dice. Simón dice. Sí, recuerden bien, niños y niñas, dijimos que antes de obedecer a lo que decía Simón, tenía que comenzar diciendo, Simón dice. Y como ustedes recordaron, yo no dije Simón, dice, muevan la cabeza en forma circular. Eso significa que los niños que movieron la cabeza no están concentrados. Esto nos enseña que debemos prestar mucha atención a cada orden que nos den para poder ganar en este juego. Practíquenlo y diviértanse muchísimo, niños y niñas. Y ahora sí, se despide la profesora Zulma. ¡Hasta pronto! Qué divertido juego el que nos presentó la profesora Zulma. Y yo también lo he jugado cuando era pequeño. Siempre decíamos Simón dice. Y pues todos tenían que obedecer a lo que decía Simón. Es una buena forma de practicar la actividad física. Ahora, si queremos cambiar de nombre a Simón, podemos hacerlo. Podemos ponerle otro nombre si es de nosotros. Por ejemplo, puede decir, Arnold, dicen, no siempre vamos a utilizar Simón. Entonces, podemos cambiar esto un poco y podemos variar el juego para que sea un poco más divertido y entretenido. ¡Juéguenlo con sus amigos! ¡Juéguenlo con sus papás! Para que pasen buenos ratos de conversación entre toda la familia y diversión entre todos. Recordemos también que hacer deporte es súper saludable y nos va a ayudar a que nuestro organismo y nuestro cuerpo esté en movimiento constante. Y por tanto, se ejercite. Sabemos que como pasamos mucho tiempo en casa durante la pandemia, pues tal vez nos hemos vuelto un poco perezosos. Y juegos como este nos van a ayudar a mantenernos en forma. Ahora sí, nos tenemos que despedir con mucha pena, con mucha tristeza. El programa del día de hoy ha terminado, niños y niñas. Espero que hayan aprendido y se hayan divertido con el segmento de Moviendo el Esqueleto. Vamos a terminar nuestro programa con la frase de reflexión del día de hoy. Así es que escuchen atento e interioricen esta frase y pónganla en práctica también. Dice, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Esto hace referencia a una frase muy popular que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y se refiere a las personas que menos cosas materiales desean o necesitan. Y son las que definitivamente van a ser más felices en la vida. Tener mucho no significa ser más feliz, pues si uno se contenta con poco, no necesita tener más que muchísimas riquezas. Recordemos que en esta vida, si bien es cierto que el dinero nos ayuda a sobrellevar las necesidades, la principal necesidad del ser humano es el amor y la felicidad. Y si estamos con nuestra familia, si somos saludables, nuestro cuerpo está sano, nos va bien, estamos unidos, pues entonces podemos considerarnos hombres y mujeres afortunados y muy ricos. Tiene bastante sentido todo lo que nos dijiste, Turecia. Tal vez la riqueza no nos va a poder brindar la felicidad que nosotros podemos tener con nuestros padres sanos, con la cantidad de hermanos que tengamos, que siempre nos van a estar apoyando en todo lo que necesitemos. Si nos ponemos a pensar también en el caso de personas que son bastante adineradas, que tienen mucho dinero, pero que también son bastante adultos, pues ¿cuánto desearían volver a ser jóvenes otra vez? Ni con todo el dinero del mundo se puede llegar a volver joven. En algunos casos también pasa que hay personas, casos muy lamentables, en el que sufren de alguna enfermedad que tal vez no tienen un remedio ni tienen una curación. Los médicos a veces dicen que la enfermedad que tienen no tiene cura, y con todo el dinero que tienen no van a poder resolver tal vez ese problema. Así es que apreciemos lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es nuestra salud, nuestra inteligencia, nuestra familia, que con eso vamos a ser grandes personas y nos vamos a sentir muy contentos de las cosas que tenemos en vida. Llega el momento de retirarnos y esperamos que este programa haya sido de muchos aprendizajes, pero sobre todo que se hayan divertido un montón con las cosas que aprendimos el día de hoy. Niños y niñas, quiero compartir con ustedes una linda canción que estuve escuchando hace unos días, y es que la música no solamente expresa grandes sentimientos, sino también el día de hoy nos cuenta una preciosa historia, así que vamos a compartirla y espero que les guste mucho. Nos vemos en nuestra siguiente edición. Cuídense mucho. ¡Pacar in cama, niños y niñas! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Vuela hacia el mar, adiós mis pichones, ya vuelve mamá, ven lluvia, ven, ven Sale una horca del profundo mar, con agua dulce una vasija llenará Colibri con el agua, vuela hacia su hogar, sin saber que la sigue, una nube del mar Ven lluvia, ven, ven, por fin la mamá, llega hasta el nido, donde agonizan sus pichoncitos No le quedan fuerzas, para levantar, la vasija de barro, que ha traído del mar Ven lluvia, ven, ven Un anciano labriego, quiere ayudar, más le tiembla la mano, y derrama el agua Colibri agotada, muerta de ser, su cabecita, deja caer Ven lluvia, ven, ven En ese instante, la nube del mar, llena de agua, empieza a llorar Bebe la tierra, se abren las flores, bebe la madre y sus pichones Ven lluvia, ven, 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 ven Este programa fue producido por... Con la colaboración de Tierra de Hombres Italia, APIA, Fundación Tinker, Empower, Ascultiamo Lebochi Quechiamano, Tierra de Hombres Suiza y Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE